Y estamos en comunicación, vamos a contar la noticia primero. Milley está, o ya se fue, pero estuvo hasta hace un ratito en Corrientes, en la provincia de Corrientes, donde participó del décimo aniversario de la Fundación Club de la Libertad. Tiene la particularidad de que es el primer viaje al interior del país, sin contar la Antártida, que hace el presidente Javier Milley, y le dio ese honor a la Fundación Club de la Libertad de que sea el primer lugar al que va el presidente. El presidente del Club de la Libertad es Alberto Medina Méndez, que está en comunicación con nosotros. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo fue esa visita de Milley? Yo creo que bastante convulsionada en términos de una ciudad y una provincia que, por supuesto, no siempre espera una presencia presidencial en este marco, una organización de la sociedad civil, cumpliendo 10 años de aniversario, un lugar en el que se discuten ideas, se difunden ideas de la libertad, y que de pronto se convierte un poco en el epicentro de la conversación. Para nosotros es, por supuesto, muy conmovedor que el presidente haya decidido aceptar nuestra invitación, que como se imaginarán, nosotros no teníamos la expectativa de que la aceptara. Y finalmente, bueno, eso ocurrió, y por supuesto, todavía estamos tratando de encontrarle conclusiones a este encuentro de hoy. ¿Qué es el Club de la Libertad? Es un think tank, una fundación que difunde las ideas de la libertad, un espacio de debate y de discusión, un ámbito en el que se plantean temas intelectuales y académicos, y que, por supuesto, intentamos dar la batalla cultural, que tiene que ver con las personas discutiendo temas y tratando de evolucionar en el pensamiento. Bien. ¿Y hoy cómo fue la presentación de Milley? ¿Qué sintieron los que estaban escuchándolo? Bueno, yo estaba muy concentrado en la presentación y, por lo tanto, pude tomar periféricamente el pulso de lo que estaba pasando. Sí. Y, obviamente, las consignas fueron muy fuertes, la narrativa del debate fue muy interesante porque él planteó todo el proceso de evolución en el mundo de las ideas, que él mismo llevó adelante en primera persona. Y, por supuesto, para nosotros que estamos en el mundo de las ideas, de la libertad, hablar del liberalismo, hablar del pensamiento de muchos autores, de lo que ha significado el capitalismo para el mundo en términos de desarrollo y progreso, es siempre muy motivado. Así que nosotros pudimos aprovechar mucho esto y creo que la gente que nos acompañó en el día de hoy en un marco que para nosotros es poco habitual, fue realmente interesante. ¿Pudiste hablar mano a mano con Milley? Sí, tuvimos una reunión previa a su ingreso. Él llegó aproximadamente unos 40 minutos antes de su alocución, así que estuvimos en un espacio de compartido, conversando sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la historia del Club de la Libertad y su participación en eventos anteriores, contando algunas anécdotas. También participó de esa conversación Manuel Adorni y Javier Emilei, así que tuvimos la chance de conversar con él sobre estas cuestiones y un poco hacer un anécdotario de cosas que pasamos en diferentes épocas cuando todavía Javier Emilei no era ni conocido como mediático, ni mucho menos aún metido en la arena política. O sea, él ya estuvo ahí en el Club de la Libertad varias veces. Ocho veces. Ocho veces antes de ser presidente. Ocho veces antes de ser presidente, de manera presencial en la ciudad de Corrientes, y dos más con el Club de la Libertad, una vez en la ciudad de Resistencia y otra vez en la ciudad de Posadas. Y fuera de eso tuvimos un montón de intervenciones, como se imaginarán, en ámbitos de la pandemia, por conferencias virtuales, ¿no? Tuvimos comunicaciones a través de Instagram. O sea que hay un recorrido común con Milei. Sin lugar a dudas. Y además, creo que tiene mucho que ver con la decisión de haber venido a Corrientes en el día de hoy. Con esta historia de su llegada a Corrientes por primera vez cuando no era una persona conocida. Y él lo repite y lo repitió en el diálogo de hoy, ¿no? Esto de que es la gente que lo valorizó cuando todavía no estaba en la cresta de la ola, ¿no? Ni mucho menos. Claro. Y la charla privada que tuvieron, de lo que se puede decir, por supuesto, giró en torno a estos temas. No llegaron a hablar de la actualidad del país. No, no, por supuesto. No nos metimos en la coyuntura porque hacía honestamente mucho tiempo que no teníamos oportunidad de conversar distendidamente en un ámbito más privado, ¿no? Siempre fueron en el medio de su derrotero político más mensajes e intercambios de audios a lo sumo, pero nunca tuvimos la chance de conversar. Te diría yo desde el octubre del 2021, cuando fue diputado electo, que tuvo un paso fugaz por corrientes y no por cuestiones académicas, sino por cuestiones políticas. Y después ya no tuvimos un contacto, así que te diría que son casi dos años y medio sin una conversación personal. Siempre un intercambio por vías particulares, pero más por mensajes o comentarios aislados, que es una charla como la que pudimos tener hoy, haciendo un poco de nostalgia, ¿no? Acordándonos de algunas actividades y anécdotas que tuvieron que ver con esa etapa en la que él venía a dar charlas y en el aeropuerto no lo reconocía nadie, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo viste a él, más allá de lo que conversaron? ¿Cómo lo viste de semblante, anímicamente, a él, a Karina? Bueno, Karina siempre tranquila, siempre enfocada y vio a un presidente Javier Milei muy convencido de lo que está haciendo, muy entusiasmado con este proceso, hablando un poco de la convicción que tiene con las ideas, justamente, de que si hay un rumbo claro, las cosas tienen que ser... Y hablamos un poco de eso, ¿no? De la determinación, del coraje también a veces para tomar decisiones que no son siempre cómodas y creo que un poco rondó la charla por ahí, mechizando, como decía, algunas anécdotas puntuales que muestran también su personalidad, ¿no? Algunas las pude contar ahí en el evento. ¿Por ejemplo? Y esta, por ejemplo, en la que recordé delante de toda la gente que alguna vez lo invitamos a que nos sugiera un nombre de un orador para hacer un homenaje a Milton Friedman. Sí. Y la respuesta automática de él fue yo. Es decir, se propuso él como orador. Claro. Y mi respuesta fue, bueno, pero nosotros no tenemos manera de que vengas porque no tenemos dinero para pagarte el pasaje en avión. La respuesta de él, por don Friedman, yo me pago el pasaje. Y finalmente eso ocurrió para terminar. Hola, hola, hola. Hola, hola, que te perdemos. A ver. Acomódate un poquito. Te perdimos. A ver, a ver ahí. Dale, dale. Entonces se pagó el pasaje. Y se vino a dar una charla para 14 personas. 14 personas. Estamos hablando de una época en la que, por supuesto, si vos ponías en un flyer el nombre de este orador. Claro. No venía. Lo que hoy... Ay, se pierde. Se identificaría hoy ya con el vestidor. A ver ahí, a ver si tenemos ahí más suerte. Te quiero hacer una última pregunta que estamos ya corto de tiempo. Te agradezco la disposición a atender. Sabemos que acabás de terminar una charla con el presidente de la nación y que nos diste unos minutos al final. Vos sos presidente del Club de la Libertad. Entiendo que este club es un club que promueve las ideas liberales, pero Javier Milei se autorreivindica como libertario. Y hay una brecha entre decir, bueno, quiero un Estado lo menos presente que pueda promover la libertad individual y decir, no quiero Estado. ¿Cómo conviven esas diferencias? Algo de eso contó hoy en el diálogo, ¿no? El anarcocapitalismo funciona como una especie de brújula o de norte. Nosotros solemos explicar esto en términos de la utopía de la felicidad. Todos los seres humanos buscamos la felicidad a ciencia y conocimiento de que eso es poco posible que suceda. Y que si sucede, se trata de momentos relámpagos que luego desaparecen. Eso no nos evita buscar la utopía. Eso no nos impide esa búsqueda de la felicidad. Y en esa misma línea el anarcocapitalismo funciona como una especie de norte, como una especie de dirección. Él se define siempre como minarquista en el corto y anarcocapitalista en el largo. ¿Y vos? Y yo me siento muy identificado con esa descripción porque el coqueteo con el anarcocapitalismo desde el punto de vista intelectual, ¿no? A mí me parece muy interesante. Yo suscribo esa visión. De hecho, si me buscás en mi perfil en redes sociales, vas a ver que dice algo parecido, ¿no? Dice liberal, libertario. Pero por supuesto que no es una especie de etiqueta definitiva. Los liberales no creemos en etiquetas definitivas porque sabemos que el pensamiento y la evolución es constante y lo que pensamos hoy probablemente mañana se modifica. A mí me gusta mucho una anécdota que le atribuyen a Borges. No la conozco como real porque no la he leído nunca de primera mano. Pero dicen que Borges bromeaba irónicamente sobre esto cuando decía puedo estar en desacuerdo conmigo mismo si espero cinco minutos. Es decir que tiene que ver con esta dinámica del pensamiento, si se quiere, poperiano, que fija que una verdad es por ahora transitoriamente cierta hasta tanto no aparezca otro pensamiento que lo supere, ¿no? Bien. Y la última que te quiero hacer. Recién hice de un editorial donde critico mucho, más allá de estar a favor o en contra de la ideología de mi ley o en este caso lo que vos estás planteando, me parece que al gobierno le está faltando gestión. Me parece que falta una gestión política y de gestión, digamos, de gobierno. ¿Vos cómo ves al gobierno políticamente? Yo creo que se rompió un paradigma. Mi sensación es que estamos mirando todo el momento las cosas con un prisma que ya caducó. Y esto lo voy a tratar de poner, me corro un rato del rol de presidente de la fundación y me acerco un poco a mi tarea profesional como periodista y como analista político. Mi sensación es que estamos mirando todo con un prisma que ya está vencido. Todos los que estamos en el análisis político y en el periodismo muchos no se animan a confesar, ¿no? Pero en junio decíamos que Javier Milley no tenía ninguna posibilidad. Decíamos que Javier Milley no podía sacar más de 10 puntos, 15 puntos porque no tenía estructura, no tenía partido, no tenía fiscales, no tenía cobertura geográfica. Y yo no vi mucha gente diciendo me equivoqué. Esa misma gente que dijo eso, después cuando sacó 30 puntos dijo no, bueno, pero ahora en la segunda vuelta los aparatos y tampoco pasó. Y después cuando llegó más adelante, no, el gobierno, el aparato de comunicación del gobierno, el clientelismo y la distribución de recursos va a impedir, tampoco pasó. Digo, con tanta refutación de evidencia empírica, yo no me animaría a ser tan categórico diciendo algunas cosas que ya nuestro propio pensamiento fue refutado, ¿no? Porque nos tropezamos y muchos liberales inclusive. Hoy Adorni en la conferencia decía, yo nunca pensé, Manuel Adorni estuvo también en corriente con nosotros y hizo la presentación del presidente, dijo yo nunca pensé que esto iba a pasar. Es decir, ni los propios liberales teníamos confianza en que este fenómeno podía ocurrir. Por todos estos paradigmas viejos que tenemos como atavismo. Entonces cuando vos me planteás los temas de gestión, yo digo, estos temas de gestión comparando con qué. Es decir, cuál es el parámetro, ¿no? Si el parámetro es el parámetro anterior, probablemente tengas razón. Pero yo creo que la impronta que se le está dando a la situación y más con un parlamento en minoría y sin gobernadores y con un montón de condicionamientos, creo que la agenda está avanzando, digamos, ¿no? Y de hecho estamos discutiendo este tema. Creo que sea una muestra de que algo se avanzó en el debate. Bien. Alberto Menina Méndez, periodista, analista, político y presidente de la Fundación Club de la Libertad, que hoy fue la Fundación Anfitriona de Javier Milei en Corrientes, que cumple 10 años la fundación y hoy Milei viajó para esa celebración. Alberto, mil gracias por esta comunicación y este tiempo que nos diste acá. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Un gran abrazo.